Hola, hola, ¿qué tal? Continuamos con este curso de la Epic Essential. Bueno, en el video anterior nos quedamos en esta parte, vamos a ver lo que es el comando 7-zip. En el video anterior vimos como el comando RAR, a pesar de pues obviamente sus leyes o sus políticas, su copyright, lo podemos utilizar también en GNU Linux, ¿vale? Con unas opciones muy limitadas que pues realmente me va a generar ciertas confusiones, como te mencionaba, esto no he practicado con RAR, con 7-zip sí en cierta forma lo he utilizado de vez en cuando, pero tampoco es un fuerte que se utilice en el mercado, ¿no? O sea, a nivel de entorno Linux, recorremos que a nivel de entorno Linux utilizamos mucho lo que es el comando TAR con sus diferentes opciones, ¿no? Pero bueno, mira que 7-zip realmente también está en Linux, 7-zip pues es un tema de archivado, es también open source, como allí lo está mencionando, la licencia es BSD, realmente causa curiosidad, porque si nos damos cuenta acá, es un, tiene un alto nivel de compresión en el formato 7-Z, cabe resaltar que 7-zip soporta una gran cantidad de infinidad de formatos, mire, para comprimir, sirve para comprimir 7-Z, que es el estándar de 7-zip, XZ, B-Zip2, G-Zip, TAR, Zip y Win, y también puedes comprimir únicamente todo ese tipo de formatos que estuve acá, que al final cabo esto, pues van a funcionar, ¿no? Bueno, los formatos para Zip y G-Zip, esto tiene un nivel de compresión, un radio de compresión del 2 al 10%, esto, bueno, tiene también un método de cifrado, realmente también es eso lo mismo que TAR, o sea, tiene una página, vamos a mirar si encontramos el manual acá, English, Chinese, bueno, eso es el idioma, Spanish, soporte técnico, acá tenemos la opción para descargar, cabe resaltar que, si en tu empresa utilizan, pues, obviamente, RAR, o WinRAR, que es licenciado, debe ser licenciado, en tu empresa, quita ese WinRAR, deja de ser pirata, y utiliza mejor un, este programa que, pues, es open source, ¿no? Y, pues, ahí lo puedes utilizar, como te das cuenta, tenemos la última versión, que es la 19.0, y acá tenemos los diferentes métodos de instalación, mira que en ningún lado tú encuentras la opción para instalar, de pronto, en un Linux, mira, acá en la parte inferior, dice que algunos paquetes PZip, no oficiales para Linux y otros sistemas, acá tenemos el original, es un binario, realmente, vamos a mirar acá, me lo redirecciona SourceSports, bueno, bueno, no encontramos nada, no hay nada que temer, vamos a ver acá, bueno, soporte, preguntas, ya tenemos el proyecto, vamos a ver si lo encontramos acá, no lo voy a descargar de acá, ya te voy a enseñar cómo instalarlo, y acá lo tenemos, bueno, acá miremos que la última publicación que realizaron acá fue la versión 16, no está la más reciente, bueno, acá, ¿puedo utilizar 700 de organización comercial? Sí, eso fue libre, bueno, eso no es nada al otro, no es nada al otro mundo, acá te hace unas pequeñas explicaciones, algo súper sencillo, y ya, vamos a ver dónde está, está alojado, bueno, está alojado directamente en la página de 7zip, bueno, excelente, ahora, nos vamos nosotros para nuestro entorno Linux, listo, mira, acá dejamos la consola del video anterior, así que nos devolvemos, es más, voy a alinear todo esto de acá, ahí creo que me quedo aquí en la contraseña, listo, bueno, what, nada, nada, que no se pueda solucionar con un RM, no, bueno, llegamos acá, borremos ese de documents, uy, sí, borremos, ya sabemos que es 38 y 39, según el video anterior, un total, digamos así, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? vamos a ahorrar toda esa basura que yo tengo ahí, realmente, listo, vamos a ahorrar, RM, 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 no me importa si es F mayor, F minúscula o F minúscula, eh, que vamos a hacer, listo, listo, démoslo hasta ahí, hasta este momento, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? vamos a utilizar el comando 7zip, pero antes de poder utilizar el comando 7zip, ¿qué debemos de hacer? instalarlo, como te lo mencionaba, 7zip no viene preinstalado, como si lo viene TAR, ok, normalmente no viene preinstalado en todas las distribuciones en Linux, y debemos de realizar la instalación, listo, en lo que es distribuciones que corresponden, con base de Debian, llámese Ubuntu, llámese Linux Mint, llámese Elementar IOS, llámese SobriNOS, llámese como si llame, en este momento Buzzenlabs, solamente basta con hacer apt install, vamos a ver más adelante, a veces utilizo apt-get, y otras veces utilizo apt no más, pues es un cambio más adelante, lo vamos a ver realmente, entonces apt-get install, y vamos a darle 7zip, vamos a ver, ¿qué me aparece? uy, no aparece nada, entonces vamos a hacer una búsqueda, no recuerdo cómo se llama el paquete, le doy un search, y bueno, acá vamos a ver qué encontramos, ah, míralo acá, 7zip full, está en el host table, está en host table, non free, ok, mira acá, acá me está diciendo que se maneja también, un paquete de 7zip tar, 7zip full, vería que con ese 7zip full, también me va a soportar RAR, pero, como lo es, 7zip, me faltó la P al principio, mire que ya está instalado en su versión más reciente, bueno, interesante, no lo tenía, no lo tenía presente, acá es para la compatibilidad con el comando RAR, no, nos va a permitir también descomprimir y comprimir archivadores RAR, bueno, ahí ya lo tenemos, ¿qué pasa en CentOS? en CentOS, Fedora, Devia, nuevamente, como te dije en el video anterior, yun, install, epel release, si no tiene el repositorio epel, lo instalas, por favor, que es un repositor adicional, donde están, algunos paquetes que no vienen los repositorios normales, pues, después de esto, puede estar yun, install, esto, si no mal recuerdo, en CentOS, creo que solamente es P7, sí, P7, sí, listo, si no, si no estás seguro, lo mismo, y él te va a encontrar, lo que sea referente a P7, sí, en lo posible, pues, instala todo, normalmente, mándale un comodín, como un asterisco, para que te sale todo lo relacionado a P7, sí, puedes utilizar también, no solamente JUM, sino también DNF, listo, en Red Hat, Fedora, o CentOS, ahí los puedes instalar sin ningún tipo de problema, listo, bueno, acá hay una similitud, realmente pensándolo, el comando 7, SIP, tiene una, cierta particularidad, y cierta, esto, similitud, realmente, con lo que es el comando RAR, mire que lo mismo, la opción A, para agregar, benchmark, pues, para calcular, cuánto se demora, cuál es el de carga, etcétera, borrar los ficheros de un archivo, está los ficheros de un archivo, mira que la opción E, mira que esta opción X, la utilizamos también en el video anterior, mira que es muy similar, si ves, A, para extraer, X, para, para extraer todo el directorio como tal, o sea, adecuadamente, eh, renombrar ficheros dentro de un archivo, bueno, y acá tenemos una cantidad de switches, casi, acá si tenemos realmente muchos más, vamos a ver, mira que son muchos más, eh, a este backup y limitations, eh, acá tenemos algunos ejemplos para archivar, un, 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 unos ficheros, y ejemplos, mira que son un poco más de opciones, que tenemos con, que tenemos que con el comando RAR, pero mira que hay, en algunas limitaciones a nivel de backup, nos recomiendo utilizar, TAR, como siempre, nuestro amigo, TAR, pues TAR, realmente es, el, el amo y rey, a nivel de compresión aquí en, en Newlinux, no, bueno, vamos a agregar un archivo, realmente, vamos a volver a comprimir, eliminé lo que uno tenía que eliminar, pues vamos a volver a eliminar, a crear, ese archivo, cierto, que utilizamos en RAR, eh, vamos a volver a crear en XZ, realmente, pues con la finalidad, pues de que te des cuenta, cuál es la, cuál es que, cuál es el nivel de compresión, y la diferencia que existe entre uno y el otro, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar un TAR, TAR, crear verbo file, vamos a hacer con la opción J mayúscula, porque vamos a generar un, XZ, entonces, documents, .tar.xz, después, ¿qué hacemos? vamos a hacer un RAR, cierto, vamos a hacer una opción A, y vamos a comprimir documents, cierto, esto, y si es decir, no estoy muy seguro, si ese RAR realmente, me vaya a comprimir la carpeta, no recuerdo si lo hice bien así, o que vamos a, a dejar un poquitico para atrás, bueno, no, no encontramos, no, con RAR, extraer, ratatatatatata, listar el contenido, acá comprimimos con el XZ, acá estamos comprimiendo contra A, y la opción R está acá, mira que acá sí es un poco diferente, mira que es lo bueno tener el histórico, ¿no? entonces rar-r entonces documents.rar y vamos a comprimir la carpeta documents uy, acá también nos faltó decir que carpeta vamos a comprimir tú me dirás que son esos dos ampersand que encontramos ahí, es para decir si el comando anterior se ejecutó adecuadamente, continúe con este comando, listo, y pues 7z, que lo que vamos a hacer es comprimir lo mismo con la opción a para comprimir el comando la carpeta en esta ocasión vamos a decirle opción a documents .7z y lo que vamos a comprimir la carpeta documents, quiero validar que efectivamente esa es la opción, uno tenga que que hacer algo más creo que es lo mismo recursive y la opción r, lo mismo, mira que es lo mismo, realmente lo mismo, vamos a cerrar acá vamos a mandar la opción r listo, ahí empezamos con el comando tar, crear verbot y no la opción j mayúscula para que sea xz y el archivo que vamos a crear llamado documents.tar.xz y la carpeta que vamos a comprimir se llama documents después vamos a comprimir el comando con el que utilizan el comando r de forma recursiva dentro de un archivador llamado documents.rar toda la carpeta de documents va a ser lo mismo el comando 7z, las opciones normales mira que acá no estamos mandando opciones adicionales es las opciones estándar vale, entonces vamos a comprimir con el comando 7zip vamos a crear un archivo uy, creo que esto que pasó acá creo que no sé bueno, acá 7zip la opción r y vamos a comprimir lo mismo dentro de un archivador llamado .7z y la carpeta llamada documents eso es lo que vamos a comprimir mira, no ha terminado de comprimir el comando RAR bueno, ahí me faltó hacer un pequeño análisis ¿cuál es el pequeño análisis? el tiempo que se demora ejecutando el comando ¿listo? como te das cuenta para descomprimir tampoco es que se vaya todo el otro mundo no es nada complicado mira que ya terminó de comprimir RAR ahora está empezando a comprimir nuestro amigo 7zip quiero realmente ahora mandarle un comando adicional que se llama un time que me va a permitir a mí saber cuánto se demora en ejecutar un comando ¿no? tanto en el entorno de usuario como en el entorno del sistema mira, ahí ya está empezando a comprimir creo que se me está demorando más de lo que pensaba mira que los otros fueron un poco más rápidos pero vamos a mirar el nivel de comprensión ¿no? vamos a ver como 100% listo, ahí está ahora vamos a comparar cómo es el nivel de comprensión ¿no? o sea, el nivel de comprensión es ¿cuál es el? siempre me pasa la A que me muestra todo entonces acá tenemos 7zip 41 megas con las opciones estándar o sea, no le estamos mandando un nivel de comprensión mayor o sea, el estándar tenemos 39 megas para el comando RAR y para el comando XZ tenemos 38 megas ahora vamos a mirar en tiempos listo, quiero que tú te des cuenta pues las características que tiene en este momento la máquina virtual creo que la máquina virtual tiene dos núcleos vamos a cerrar acá un momento el navegador realmente no creo que lo necesitemos más quiero liberar un poco de memoria mira, ahí liberamos memoria tenemos los dos procesadores vamos a abrir otra pestaña acá vamos a dejar la carga y acá vamos a utilizar nuevamente el comando actualmente acá vamos a hacer htop para que te des cuenta de la carga y acá vamos a volver a ejecutar el comando pero en esta ocasión vamos a eliminar todo eso guion R entonces sudo vamos a un documents documents.asterisco ¿y, Fran, borraste la carpeta de documents? no ¿por qué no borraste la carpeta de documents? porque le agregue el punto, mira ¿si es? y esta carpeta de documents no tiene el punto bueno, ahora sí vamos a volver a ejecutar el comando acá lo tenemos pero en esta ocasión vamos a anteponer el comando time a cada uno de ellos para que al final de la operación me dé un resultado ¿no? o sea, ¿cuánto tiempo se demoró ejecutando ese comando? y si empezamos con el comando tar vamos a mirar carga de procesamiento realmente solamente está utilizando un solo núcleo no lo estamos utilizando con multinúcleo lamentablemente el comando tar es limitado en esto es un solo núcleo realmente no sé por qué no lo han autorizado pero hay unas opciones obviamente hay algunas opciones de tar bueno, algunos comandos adicionales de tar paquetes externos que nos permiten aprovechar esa funcionalidad de multinúcleo no sé, realmente tanto tiempo no lo han metido multinúcleo al comando tar pero bueno ¿eso también en qué nos ayuda? pues aunque se va a demorar mucho más el nivel de compresión si es un nivel de compresión alto se va a demorar mucho más tiempo pero no va a consumir todos los recursos ¿no? pues obviamente con el comando xz con el comando bzip con el comando zip con el comando principalmente esos 7zip yo le puedo decir cuántos núcleos utilice bueno, mira que acá ya está ejecutando el comando rar y vemos un consumo ya vemos que hay un consumo adicional del procesador o sea, ya estamos utilizando el otro núcleo este nivel de compresión obviamente que es muy similar es mucho más rápido que el comando tar entonces vamos viendo que el real en el sistema se demoró 2 segundos en ejecutarlo y en el entorno de usuario se demoró 52 segundos o sea, casi un minuto 54 segundos comprimiendo esa carpeta ¿no? vamos a ver cuánto se demoró el comando rar mira que el comando rar uff notablemente la diferencia pues obviamente porque está utilizando los dos núcleos tenemos bueno un nivel mira que acá es curioso dice que un segundo y 20 segundos de entorno al usuario y el real fueron 14 segundos o sea eso es lo que se estimaba y realmente fueron 14 segundos lo que se demoró vemos que también aquí si vemos a nivel de rendimiento y velocidad pues acá yo ya me estoy lleno por el comando rar ¿no? y comprimir todo esto hay que verlo con opciones adicionales ¿no? cuáles son las opciones adicionales permisos, etc y por último tenemos el comando 7sip que pues se demoró 43 segundos casi muy similar al comando rar fueron 54 pues sabemos por varias razones que se demoró tanto pero mira que acá adicional a esto que fue mucho menos realmente el factor de compresión que resultó realmente para demorarse tanto no es que sea muy beneficioso ¿no? entonces yo creo aquí ya efectivamente no es que yo creo ya que efectivamente hay que hacer un tuneo o sea mandar más opciones generar más opciones distintas adaptarlo al entorno lo que es el comando 7sip comando rar pues aprovecha lo máximo los recursos y el comando tar pues ni que decir que solamente utiliza un solo núcleo bueno acá vimos las diferencias entre las diferentes bueno valga la redundancia vimos los diferentes comandos para comprimir ok acá ya nos damos cuenta cuáles son los factores de compresión de cada uno de ellos a nivel básico no estamos hablando de nada a nivel avanzado ya si tú quieres un poco más temas avanzados te recomiendo nuestro curso profesional de Geniulinus en Udemy el cual pues puedes encontrar en la descripción del presente video no se te olvide de suscribirte a nuestro canal de YouTube es la forma que nos apoyas ya en el siguiente video vamos a empezar con el tema 3.2 donde hablaremos de los redireccionadores y otras cosas interesantes del mundo de Geniulinus así que nos vemos en el próximo video hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!